¡Suscríbete al canal! Otro juego de la red de Matic pero con una novedad bastante importante todavía no ha salido el juego y está en fase beta, lo conoce muy poca gente, no se lo he escuchado a nadie y bueno aquí tenéis participar en la prueba de beta para compartir el premio acumulado de 10.000 dólares y tener la oportunidad de estar en la lista blanca de IDO, bastante coloso. El inicio fue ayer el 5 de agosto y finaliza el 8 de agosto, el tema del airdrop os lo voy a dejar en la descripción, estructuras recompensas, detalles de la IDO, esto es bastante importante, si, 250 dólares es lo máximo que dejan comprar si eres seleccionado, luego vale al principio se compra el beta sim, es decir un toque que prácticamente, bueno que después no va a valer nada y hay que comprar menos de 0,5 dólares. El contrato está aquí, si ustedes intentáis comprar uno os salta el precio de impacto bastante alto así que tenerlo en cuenta. ¿Qué más? Vamos a seguir, bueno como conectar, meta más a Matic, la preparación, este es el contrato cogerlo de aquí de la página oficial, vamos a seguir, cultivo y compras de NFT, aquí te están explicando ya como jugar y tal. Y bueno, después de muchas vueltas más o menos ya sé cómo funciona. La verdad que el juego tiene bastante pinta y el equipo también lo tiene, he estado chequeando sus redes sociales y tal. Y bueno, con cuatro de estos he conseguido uno del nivel 2, vamos a echar un ojo, primero vendríais aquí y compraríais los NFT, bueno os dan bastante, con 50 céntimos os dan bastante. Yo he comprado así al azar, un poco de locos y bueno, con cuatro de estos me han dado uno de estos, entonces no compensa porque tienes una posibilidad de directamente que te den del nivel 3, pero al final por 0,2. Es decir, cuando entras aquí, vamos a darle al principio, puedes colocar cuatro y la posibilidad de aumentar, ah vale, tres niveles, ok, ok, a mí me ha tocado este de aquí, solamente aumentar un nivel, incluso fallo te puede llegar a dar. Así que no compensa tanto, creo que lo que más compensa es coger estos de aquí, de todas formas me la voy a jugar sin más y voy a poner estos cuatro que son los tochos, ah pero no me deja, no me deja, no sé por qué no me deja, ah bueno sí, que le eches, aquí está, venga por todas va. Me voy a dar hasta fallo, pero bueno, a ver que sale. Tiene muy buena pinta el juego, muy 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 buena pinta y ahora de todas formas os voy a enseñar el farming, todo esto no es consejo de inversión, pero bueno, ya sabéis que me fomeo con poco y esto me ha fomeado. Vale, este ¿quién es? Buah, nivel 7, no pues ya está, ya me he pasado al juego, no, nivel 7 es un poco salvaje, ¿por qué ponen uno aquí? No lo sé, hostia, de nivel 5 he pasado a nivel 7, no, creo que nivel 5, vamos a ver, no, un nivel, un nivel, he aumentado, bueno, a ver, ni tan mal, ¿no? Bueno, pues se trata de eso, no le voy a dar muchas más vueltas y después el tema del farm, bueno, los primeros que entren evidentemente conseguirán un APS súper elevado y el juego promete, la verdad. Recordad que está en las letras de Matic, es totalmente nuevo y lo están haciendo muy bien, es decir, primero dejando a la gente probar el juego y luego que los mismos jugadores vean si vale la pena o no, algo muy innovador y que dice mucho del equipo. Así que nada chicos, un abrazo y chao chao.